Bueno amigos, bienvenidos un día a mi canal, en el día de hoy tenemos una nueva relación y en este caso es a Lily's Film The Movie, o sea como la película. Dicho esto, no olvides dejar un buen like, suscribiros aquí abajo, si sois nuevos en el canal y que empiece el show. Esa es Lisa, seguro que es Lisa, seguro. No sé qué me espero aquí, la verdad. O sea, no sé si es flow una canción o si es solamente un baile. Bro, me flipas la cara que tiene, tío. No entiendo. ¿Te imaginas? ¿Te meto una? Es como una canción de ella. Es literalmente una canción de ella, ¿no? Bueno, aquí pone abajo Tomboy Destiny Rogers. No, no, no entiendo. Vale, lo de Lily's Film es como que ella baila una canción de alguien, ¿no? O sea, por lo que entiendo, en el anterior, en el número 3, me acuerdo que bailó una canción de Black y no sé quién era. Y no sé, en plan, creo que hace eso, en plan, es el flow. Bro, vale, ya entiendo el flow de Lily's Film. Ya lo entiendo. En plan, lo de Lily's Film es como, ella monta como un estudio para, como que hace como un vídeo, pero de baile, ¿no? En plan, dance, vídeo, pero mola que le haya puesto como Lily's Film, o sea, como su toque, ¿sabes? En plan, mío, Lily, de Lisa, ¿sabes? Mola, tío. Mola, tío. Mola, tío. O sea, es que mirad los bailes que hace, como se le ocurra, y en plan, ya no solo el baile de ella bailando y las demás, sino, digamos, el escenario también que montan el vestuario, es como, es un conjunto, en plan, la iluminación, es un conjunto de cosas, tío, que te quedas flipado, literal, ¿eh? Mola, me encanta lo de Lily, del fondo, tío. Mola, aquí, eh, a ver, ay, literal, guapísimo, tío, o sea... Buah, encima te está bailando una canción guapísima, o sea, fuera de todo, es una canción guapísima, no sé por qué, nunca la he escuchado, pero me está gustando, literal, ¿eh? Buah, aquí bien le queda esto, tío, a Lisa, ¿eh? O sea, no sé por qué, pero en parte me mola como que se haya salido de Blackpink, en plan, no es que se ha salido, sino que como que ha comenzado como una carrera también por independiente, o sea... Me mola ese rollo, ¿sabes? Me flipa la cara de Lisa, o sea, tengo que decirlo, lo siento, lo siento, pero me flipa la cara de Lisa, literalmente, o sea, ya está, no he dicho nada, ¿eh? No tiene sentido esto, ¿eh? Muy, muy guapo, muy, muy guapo, no sé por qué, pero me mola este rollo como de Lilith Film, ¿sabes? O sea, mirad todo lo que colabora la gente, o sea, no, en realidad son muchas personas detrás de esto, ¿eh? Vale, eh, Performance by Lisa, Zezir Ha, Badali, Monroe Lee, Dassel, Kim, Dassel, Kim, o sea, es varias, varias gente la que hace todo esto posible, o sea, en parte me mola porque es como una canción, es como en parte como una reacción, pero, en plan, no tiene nada que ver, obviamente, pero es como que, al igual que te gusta ver como una persona reacciona a una canción que te gusta, también te gusta ver como una persona ha creado un baile para esa canción, o sea, no sé si me explico, pero creo que se me entiende, y eso es algo muy bonito, así que, bueno, amigos, dicho esto, no olvidéis dejar un buen like aquí abajo, suscribiros si sois nuevos y os gusta este tipo de contenido, y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao!